Estás viendo Hidalgo Noticias MX La Secretaría de Hacienda y nos dan datos de que son ellos quienes van a destinar el destino, pero no saben de dónde se van a obtener esos recursos. Preguntarle de dónde es que van a obtener esos 10 mil millones de pesos para construir los bancos del bienestar, faltantes para llegar a todas las comunidades. Si tienen algún fondo guardado, un guardadito o se va a sacar directamente de subastas o de dónde es que se va a obtener este dinero. Y ahorita, si me permite, le hago otras dos preguntas. Sí, es muy buena la pregunta, porque me permite informar que en efecto ya se aprobó el inicio de la construcción de dos mil setecientas sucursales del Banco de Bienestar. Dos mil setecientas sucursales. Este año se van a construir mil trescientas cincuenta y el año próximo el resto, las otras mil trescientas cincuenta sucursales. Para que la gente que está recibiendo su apoyo sean adultos mayores, personas con discapacidad, becarios, los que están ensembrando vida, los jóvenes que están en el programa Construyendo el Futuro. Todo lo que dispersamos se pueda acercar lo más posible a donde está la gente y sobre todo donde viven los más pobres de México, las comunidades más apartadas, marginadas, se tiene que tomar en cuenta que de los cerca de dos mil quinientos municipios sólo hay sucursales bancarias en aproximadamente mil, es decir, en mil quinientos municipios no hay una sucursal bancaria. Estoy hablando de las cabecera, estoy hablando de las cabeceras municipales. Entonces, estamos enfrentando el problema que se dispersan los fondos, pero en estados como Chiapas, Oaxaca, Veracruz y otros estados tienen que ir a cobrar, a recibir sus ayudas, sus apoyos a sucursales bancarias que están a tres horas o a cuatro horas de donde viven. Tienen que ir, si son adultos mayores, con un acompañante, un discapacitado también con un acompañante. Muchas veces llegan y no hay dinero en la sucursal. Estamos muy mal también en esto. El neoliberalismo dejó un gran rezago. No hay inclusión financiera. Existen bancos en las ciudades, nada más. En el medio rural no hay, ni en municipios del país, en la mayoría de los municipios del país no hay sucursales bancarias. Entonces, por eso tomamos la decisión de fortalecer el Banco del Bienestar con dos mil setecientas sucursales. Son sucursales pequeñas, las van a construir los ingenieros militares. Las primeras mil trescientas, tanto la construcción como el equipamiento, van a significar una inversión de cinco mil millones de pesos este año y otros cinco mil y otros cinco mil el año próximo. ¿De dónde obtuvimos esos cinco mil millones? Pues fueron los ahorros de fin de año y ya tenemos el dinero. Y está por firmarse el convenio con la Secretaría de la Defensa para la construcción de las más de mil trescientas sucursales del Banco del Bienestar. Les puedo también comentar que ya empezamos a construir, ya se inició, ya estamos trabajando, porque tenemos que hacer como cien al mes. Esto es una buena noticia para los de Amatán, que ahora que fui, no tenían forma de... cobrar sus apoyos y de hacer alguna operación, algún trámite, porque no hay ninguna sucursal bancaria y es cabecera municipal Amatán, Chiapas. Estuve ayer en Guayacocotla, lo mismo, Veracruz, Antier, Tenango de Doria, Hidalgo, no hay y es cabecera municipal Amatán, Pahuatlán, Puebla, no hay. El viernes, en San Pablo del Monte, Tlaxcala, no hay. Por eso este programa. Y también les informo que ya comenzamos con la conectividad para el Internet. Se creó la empresa Internet para todos, que es una filial de la Comisión Federal de Electricidad. Ya se tiene la empresa, ya se tiene el permiso, la concesión, para que esta empresa que no tiene fines de lucro pueda instalar y dar el servicio de Internet en todo el territorio nacional. Tres, el proyecto significa una inversión de 10 mil millones de pesos. Ya comenzamos, ya también se tienen tres mil millones otorgados a la empresa, porque esto sí nos va a llevar tres años. Vamos a terminar en el 22, 20, 21 y 22. Esto lo comento porque en las primeras mil 350 sucursales bancarias van a tener desde luego Internet, no sólo la sucursal, sino ya el municipio. Así vamos a ir avanzando. Así respondo tu pregunta. Te invito a que le des like a mi video, te suscribas a mi canal y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de mi nuevo material. Gracias.